Un mal lastima al planeta por estos tiempos, el coronavirus, que ha cobrado la vida de miles de personas. A Cuba no ha entrado, pero no hay por qué confiarse. De ahí, las oportunas medidas que se adoptan en el aeropuerto internacional Ignacio Aramonte de Camagüey para evitar su llegada y la de otras enfermedades emergentes. Estamos haciendo mucho más intensificadas las acciones de vigilancia epidemiológica en las tres líneas de vigilancia con las que contamos. Por supuesto, con una acción integral con todos los organismos de la Administración Central del Estado y todas las autoridades que trabajamos en frontera. Tenemos un apoyo constante de los compañeros de inmigración para saber, antes de la llegada del vuelo, la presencia de pasajeros, o sea, la nacionalidad, la procedencia y todas las acciones que podemos tomar para evitar cualquier posibilidad de alteraciones o de introducción de esta sintomatología en este país. El país está tomando todas las medidas pertinentes. Desde que salimos de la residencia de Haití, acá nos están chequeando todo, nos fumigan el avión con medidas de protección, llegamos aquí, nos tomamos las pastillas y mantenemos el control estricto. Ante las 72 horas tenemos que presentarnos al consultorio. En nuestro país, la salud de la población y sus visitantes es primordial. Por eso, la prioridad en el enfrentamiento al coronavirus. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüey. Gracias. Gracias.